Yo pienso que de repente ella en el primer cumpleaños se quiso poner las pilas, tiró la casa por la ventana, pero le debe haber dolido el bolsillo. Pero acá no tiene nada que ver eso. Dice, Samahara ya no va a gastar 40 mil soles en fiesta infantil. No, 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 no. ¿Sabe lo que ella ha hecho? ¿Qué ha hecho? Nos hizo caso, señores. Se fue al mercado central para hacer las compras de todos los detalles de su reunióncita para su princesita, la Baby Siana. Vamos a ver. ¿Se acuerdan que hace unos días le mostramos a Samahara Lovato una opción de fiestita para la pequeña Sisi? ¿Cómo sería el cumpleaños de Baby Siana? ¿Lo quiere ver? Sí, sí. Bueno, todos los 80. Esta es una fuente que se la mira para su hijita. Perdón, esta parece la mesa de los cumpleaños de mi mamá. La piñata, ponchame la piñata con su papel cometa. Mira también las galletitas animalitos. La torta, la torta, la torta. Los cocorojos. La corona para el rey. Póngala, venido. El terno por atrás con su escarcha. Para que la gente calcule más o menos, esta mesa cuesta con todo, con los globos, con todo, un promedio de 380 soles. Por lo visto, esta opción de tan solo 380 soles le fascinó. Y luego de averiguar dónde compramos todo, chapó su cartera y se fue a comprar al mercado central, en el centro de Lima, allá pues, donde todos compramos lo justo y necesario para una fiestita baratita y con mucho amor, tal cual podemos observar en esto fotito que colgó el portal Instarándula. Aquí vemos a la hija de la club, con el mismo busito que salió de nuestras instalaciones. Solo se soldó el cabello para no alzar mucho espaviento. Pero a pesar que quiso pasar caleta, nazca la pirinaca. La gente sismosona y en una la reconoció. Dicen que Samajara quería llevarse todo. Estaba sorprendida de lo cómodo que estaban las cositas para las fiestas. Definitivamente, la muchachita nos hizo caso. Siguió nuestros consejitos y ha decidido que la fiestita por los dos años de Sisi sea el estilo Messi, pero versión en boca de todos. Ya no va a gastar 40.000 soles. Esta vez será algo de 380 soles. Es decir, si el año pasado nos hubiera hecho caso, se hubiera ahorrado 39.620 soles. Bien dicen que nunca es tarde para guardar pan para mayo. Es verdad, aunque usted no lo crea. Samajara comprando en el mercado central. Buena primicia de instarándola, por supuesto. Ahí está. ¿Le creemos o no le creemos? Esa es la pregunta que fue. No le creo nada, Ricardo. ¿Por qué no? Yo tampoco. ¿Por qué no? El primer cumpleaños fue todos los 40.000 por intercambio de publicidad, por no decir canje. Ahora no tiene los canjes y se va al mercado central para hacer su showcito y cambiar su imagen. No, pero Javi, Javi, de repente está ahorrando porque se acuerdan que dijo que se lleve a un hotel. A Nickelodeon, se va a Nickelodeon. Y eso es un hotel caro. Yo creo que está ahorrando la fiesta para poder irse al hotel. Pero ustedes se han ido a hacer las compras al mercado central. Maravilloso. Hay de todo y baratísimo. Súper barato. Yo pienso que de repente ella en el primer cumpleaños se quiso poner las pilas, tiró la casa por la ventana, pero le debe haber dolido el bolsillo. Pero acá no tiene nada que ver el mercado central. No, es maravilloso. Saludo a todos los que trabajan y los emprendedores. Está bien, yo no saludo a nadie. Yo solo te trato de decir que una cosa es ir al mercado central y otra cosa es ir para la foto en el mercado central. ¿Pero por qué piensas que para la foto? Porque ella dice que se quiere ir a Nickelodeon, no es cierto, a Punta Cana está ahorrando para ir. Pero Ricardo, se está ahorrando. Lo que estás pagando para poder irte a un hotel como Nickelodeon, lo que está haciendo es una reunión que ella ha dicho que es para los chicos del nido, para familiar y va a dar sorpresitas bonitas. No se va a gastar 80, pues no. Yo estoy de acuerdo con Ricardo, lamentablemente. Yo pienso exactamente lo mismo. Ella ha ido al mercado central por la foto porque sabía que la iban a filmar, que la iban a grabar y todo. Pero mira, si sabía que la iban a grabar, no creo que se haya vestido con esa ropa para salir en la grabación. No, pero para el mercado central te tienes que ir cómoda, pues. Bueno, tampoco es que va a ir, digamos, al Parque de las Aguas a celebrar. Se va al Parque Nickelodeon, que cada pasaje por lo menos te va a costar 1.500 dólares. No es cierto, ¿cuánto cuesta? 100 dólares cuesta. Una cosa es su pasaje y otra cosa es la hotelería. Ricardo, te hacen nada. Con todo incluido, puedo estar en nada porque nunca he viajado, pero todo incluido no me digas que te cuesta 500 soles. Pero bueno, a ver, si puede aprovechar y viajar con su hija, con su familia, bienvenido sea. Pero si se puede ahorrar un billetito yendo al mercado central, además, escúchenme, en el mercado central hay cosas buenísimas, peruanas además. Pero nadie habla del mercado central, no es el fondo, es la forma. Lo primero que dijo aquí es que, se lo voy a decir en su cara pelada a las tres. O sea, no se me hagan las humildes y las sencillas. Aquí nadie habla del mercado central, que no tiene absolutamente nada. Estamos hablando de la acción. A ver, Valeria, ¿dónde venden? ¿En qué parte del mercado central venden las piñatas? Respóndeme. En el pabellón que estamos viendo. En el pabellón. Ay, 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 ay. A ver, dime la, te voy a volver a preguntar. También le estás haciendo preguntas, ella no. Pero es que mira, estamos hablando de Samara Lobatón y siempre termino yo. Claro. ¿Quieres saber dónde venden las piñatas? ¿Dónde venden las piñatas? Díselo. Es de Girón, Ucayal. Muy bien. Bueno, me sorprendió. Bravo, bravo. ¿Dónde venden las tortas en el mercado central? Mira, mi amor, yo he tenido un negocio en el mercado central, en el centro comercial de La Concepción. Mira, por ejemplo, por Abancaya, ahí hay tantas tortas Jimmy. O sea, a mí sí no me vas a agarrar. No, tú eres tacaña. Porque yo saludo ahí a toda mi gente, a todas mis... No voy hace tiempo, lo reconozco, porque el horario del programa no me lo permite. Pero yo he tenido un negocio en el centro de Lima. Laura Borlini. Laura Borlini, ¿dónde venden los vasitos de plástico para gelatina en el mercado central? En la zona de... ¿Qué vaso de plástico, dime ahora? Me ganaste por el cumpleaños. En la zona de vasos. Así son. Pregúntame a mí, Ricardo. A ver. A ver. Yo te tengo al mercado central, hay accesorios, hay regalos, juguetes, ahora que sí viene navidad, piñatas, serpentinas, todo lo que quieras para el cumpleaños está ahí. Accesorios para mujeres, todo encontrarás ahí. Hasta pelucas, excepciones, hay todo. Te voy a decir una cosa, para que no hables así por boca de ganso, como se dice. Yo voy siempre, es más, pero voy con mi hermana, mi hermana se conoce toda la perfección. Es más, el otro día fui a comprar un disfraz para el corrente, ¿te acuerdas? Claro que sí. ¿Qué disfraz compraste? Qué sensibles están las tres y, insisto, ellas ahora resulta que todos los días van a la avenida bancaria. No, no, yo ya voy a hacer tiempo. Vamos con otra noticia. Yo sí ya no voy a hacer tiempo porque el programa de acá me toma todo el día. No, pero tú, si ya conoces y sabes dónde son los huecos, me harás mi despedida soltera, por lo menos. Amiga, te voy a regalar tu lencería del centro de Lima. No, 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 yo creo que me das mi despedida soltera acá en el programa. Ah, pero con mis compras, pero con mis compras del Mercado Central. Claro, que me traes pelucas, cosas brillantes, super central. ¿Te lo hago? Sí. Ok, mira. Pero que vaya a comprar con vos al Mercado Central ella. Sí, tenemos que ir juntas, hermana, porque te vas a volver loca. No sean guachafas, pasemos otra noticia. 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 Gracias por ver el video.